así no se hacen ah jajaja y otras así oye Omar es que tú ya tienes mucho tiempo haciendo eso ¿cuánto tiempo tienes haciendo eso? 7 meses con dedicación y esfuerzo invítalos a los chicos a que hagan barras calistenia, se llama calistenia este deporte yo los invito a que a que vengan aquí a las barras de la reserva aquí lunes, miércoles y viernes estamos aquí yo y mis demás amigos hoy pues es martes y no vinieron los demás pero cuando gusten venirles aquí los esperamos a las 7 y media está vamos a ver